¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Porque ya sabemos que la Crux son excelentes motos! ¡Y la Max también! ¡Fuera! ¡Más es la mejor moto! Sí. Yo tengo otra Yamaha ahí. Y tuve una de estas Crux que es buenísima la moto. Me la han puesto difícil. Me la han puesto difícil. Pero tengo que elegirme por una, pues. Tengo que elegirme por una. ¿Quieres? Sí. Andy, la que estamos rezando es esta moto, pero esta opción te cambia. Estoy pensando porque ya me la pudieron difícil con la Crux. Con la Yamaha aquí. Pero bueno que le dan dos buenas opciones, ¿verdad? Sí, hombre. Aquí calidad por calidad. Este... Creo que me voy a decidir por... Ya... Está difícil. Es que ya tuve una de estas y sé que son buenas motos. De estas. De estas. Sí, y son buenas motos. Ya que de estas. Y de estas no he tenido, entonces por eso me pongo a pensar que... No sé que tal será esta, pues. Sí. Son muy buenas. Te veo que esa Yamaha es muy buena también. ¿No? Sí, está difícil esto. Sí, está difícil esto. La Yamaha es muy buena. La Yamaha es muy buena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y al final por qué ha decidido por la Yamaha? Este... Puedo opinar, ¿verdad? lo que no puede llamar de calidad fuerza y ya vemos que por ejemplo yo que me dedico a lo que es preventa a nosotros siempre preferimos esta llamada por la fuerza la potencia el aguante verdad porque nosotros andamos calle tierra pavimento y pues buscamos duración duración entonces por eso me voy por la llamada y como la tbs y también ya sé que es excelente calidad pero no no la he probado y después me voy por lo que ya conozco así es así es así es yo iba para limón y la moto se me arruinó y me atendieron ahí en motopoint que es un excelente servicio verdad muy excelente buena atención y pues se me arruinó la moto y me regresé ahí y me dije la muchacha quiere participar por una moto miren les digo yo casi nunca ganó porque eso es raro para mí y ella me dice no pues lo puedo llenar un boleto un boleto eso fue todo y más bien ni me la creía pues como hay gente que anda ahora la jugada y pues no estoy muy agradecido sólo gasté un boleto les voy a contar va pues ahora tengo que venir más seguido motopartas a ver así bueno muchas gracias eso es todo lo que tengo que decir alexis de a partir de hoy la yamaha cruz 110 es suya moto usted se la ganó 24 de mayo también vamos a estar recordando un apache 160 y gracias por su preferencia bueno ahora sí ahora vamos con la correcto de su motocicleta ahí estamos con la llave hoy hoy tuvimos un excelente día del padre así es así es así es dos hijos que que es mejor regalo que una una yamaha cruz estoy súper agradecido muy contento y pues bueno